¿El curso de qué? Esa dama es imparable, insaciable Dicenme Lupita D'Alessio con Jenny Rivera y Paquita del Barrio Vamos a saludar a toda la banda que anda por ahí en sintonía con nosotros Y están preguntando en el Facebook, que buena tuxtla Que qué es Guaqueque Guaqueque ¿Qué es Guaqueque? me preguntan Contense señor Guaqueque Mira, yo a toda la banda, a sus fans de la que buena que no sepan Hay un brother que se llama Goldberg Ahí llegas y le preguntas Este brother te dice hasta lo que no Es un animalillo, un cochito de monte, chiquitillo, bonito, sexoso por cierto Es un cochito de monte, ¿así? Chiquito, sí, sexoso ¿Sexoso? Tiene que ser sexoso Sexoso y su perfil es que tiene un miembro muy cabrón Muy legal, muy legal Hablando de sexo, los hombres también tenemos orgasmos Positivo, es afirmativo Tenemos orgasmos los hombres señor Mapache Lógico No Casi chucho Algo Mira, algo Nada como el potro, ¿no? El caballo desde puta sangre Dos, tres Y vale No, ¿cuál era el otro? El mandril Segundo ¿No lo diste el mandril? El mandril, algo así Resulta Que también nosotros los hombres sí Tenemos orgasmos Pero el estrés, la presión o el excesivo afán de control en la cama Son los factores que llevan a dos de cada diez varones a simular un orgasmo O sea, que no todo puede disfrutar de ese orgasmo Mira, a mí me ha pasado porque yo soy un empresario Después de eso, saliendo soy empresario y la noche se hago tandas Entonces de repente, como estoy muy estresado Y no me he ido a mis momentos de valladores de una mesa de uno por uno Sí se me complica mi vida sexual Ahora, ¿los hombres o las mujeres son los que fingimos más orgasmos? Buen punto, el mito es que las mujeres Porque a veces a los hombres nos embonachan Ahora, ¿podemos darnos cuenta nosotros cuando una mujer es asfilla en un orgasmo? Híjole, es que son excelentes ¿Las mujeres no? ¡Yo! A ver, lo que he leído De que sí podemos darnos cuenta Siempre y cuando Pues, eso es un dogma cualquiera Exactamente Es que hay que explicar, chavos A ver, compas Para salir hay que ponerse alterados Lengüita, orejita Benito Es que desfile de cada mujer Porque cada mujer es diferente Cada cuerpo es diferente Hay mujeres que nada más tocarla ¡Ay! Pero hay mujeres que parecen piedras Y no sienten nada Una madre Madrima No sienten nada Entonces, tienes que encontrar los puntos estratégicos para lo blanco Como dice mi comadre la chiquitana Erógeno 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 La marín dice por acá en el traigo Más arduo Un trabajo más Un saludo El hombre viene Desde que se levanta Y ya se va a tener Una relación con su pareja Desde ese momento Ya se está motivando En cierto plazo Pero es que Debes también Es que por lo regular Siempre que empiezas a trabajar Pero es que Exacto Pero es que la mujer Es más de Mira Velitas Hay mujeres que esperan Que También esos son factores Que pueden ayudar Que huelan Y el hombre Está comprobado Que más de un 80% El hombre ya quiere Despeinar el trono ¿No? Y las mujeres no Las mujeres quieren acaricias Quieren besos Quieren dinero Son más de eso Quieren paz Quieren Festa nocturna Son insaciables Si no pregunten Al mapachi ¿Cómo le va? Un abrazo Para que pueda salir Tiene que comprarle Su blusa A toda su mujer ¿Qué vas a querer ver? Digo ¿Vos compraste Blusa? Es positivo ¿Dónde va a ser? Hay que aprovechar Ahorita Volvemos señores No le caen